los días muy buenos días dios los bendiga a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la moda y del diseño les saluda holguita les envío un fuertísimo abrazo que dios los bendiga el día de hoy espero que hayan pasado súper bien espero que hayan podido entregar sus pedidos o avanzar sus trabajos para poder entregar muchísimas gracias y no se olvidan de seguir por favor síganme para seguir creciendo en esta página donde está mi comunidad de olguita y las costureras al ataque ya sabe bueno les envío un fuertísimo abrazo les había publicado si les había publicado en en la en historia que vamos a ver el patronaje de un chaleco del chaleco si ese es el modelito se acuerdan de las telas que estábamos viendo para hacer en esta telita de cuadro queda perfecto si esto mide como 45 centímetros o 48 ya voy a verificar bien entonces vamos a aprovechar perdón vamos a aprovechar esta tela si vamos a aprovechar esta tela y vamos a hacer un chaleco sí y en la tarde hacemos la confección y más o menos al entrezo del mediodía voy a hacer el videito enseñando cómo patronar el cuello camisa si ayer no los enseñe entonces hoy también les quiero hacer un ratito entre eso al mediodía o en la noche no sé y me organizo para poder enseñar el cuello camisa así y haré solamente colocando el cuello camisa ya lo terminé la blusa si me falta todavía hacer los ojales forrar botones bueno eso haremos otros vivos forrando botones haciendo otras cositas sí pero como no les había dado el patronaje de cuello camisa entonces ese ese patronaje queda pendiente justamente el cuello de aquí del contorno de mi hija es 37 le calza perfecto en el molde no tienen que hacer nada les queda perfecto perfecto tienen que ver la blusa número 100 para que aprendan a hacer una blusita juvenil sí ya cuando esté terminado todo les les indico y les tomo una fotito y les mando la blusita sí bueno entonces dejemos vamos a bajar un poquito de volumen dejemos ahí y acompáñame y dime vamos a la acción vamos a la acción vamos a aprender el patronaje de este chaleco sí de este modelo chaleco ahora que está a la moda los chalecos a mí siempre me gustan chalecos me ha gustado y me siguen gustando así que vamos a la acción ya vamos a acomodar la cámara creo que vamos a tener que subir un poquito ahí ahí está ya ya les voy a indicar cuál es el modelo que vamos a patronar el día de hoy tiremos todas nuestras reglas por acá allí gracias teresa romero un fuerte abrazo teresita clarisa franco desde ecuador guayaquil gracias franco manlelia cerón muchísimas gracias cecilia mitte gracias maría quiñones gracias betty osorio gracias son e ida romero cecilia mitte jenny salto un fuerte abrazo que dios los bendiga muchísimo y vamos a ver el modelito que vamos a patronar el día de hoy este es el modelito de chaleco justamente me sale perfecto porque no es exactamente la cintura es un poquito más arriba de la cintura por el pedacito de tela hay chalecos también hasta más cortitos puedes hacer hasta un poquito hasta acá debajo del busto hasta aquí puedes hacer en tu tela ejemplo esta tela perfecto como es la tela perfecto para hacer este modelito si lleva corte bretel que sale de la cisa y este chalequito se puede poner con una blusita si una blusita hasta más larguita y encima el chaleco queda excelente para las chicas excelente voy a trabajar en talla m también si y vamos vamos a la acción lleva tres botones el escote no es tan profundo más o menos debe tener 18 de escote para que luzca dice yo he hecho y me sale el cuello ancho depende de qué cuello estás hablando del cuello camisa máximo para las mujeres debe quedar de 7 a 6 centímetros no más con costura y todo puedes cortar el cuello de nuevo hoy hoy enseño el cuello hoy enseño el patronaje del cuello ya bueno vamos ahí entonces vamos a patronar vamos empezando vamos a empezar haciendo las líneas bases siempre con una escuadrita en la mano si la escuadra es perfectamente para hacer los patrones a ver vamos viendo se ve bien creo que es más atrasito la cámara un poquito más atrás para que se vea todo el papel ahí está listo ya vamos ahí vamos allí y vamos a empezar sí vamos a empezar vamos a empezar haciendo las líneas bases empezamos la línea A y la línea del lomo una vez hecho estas dos líneas la línea A y la línea del lomo vas a alargar un poquito la línea A porque vamos a trabajar a espalda y delantero aquí mismo sí ya saben que estoy haciendo así para que ustedes vean de una al trazo espalda y delantero sí vamos dice que Dios te bendiga gracias por su enseñanza Cecilia Sánchez Antonia Villanueva María Chari Blanca Bermúdez Mariela Martínez un fuerte abrazo segunda Jacinta bendiciones de la línea A vas a bajar el talle sí es 44 para todo esto siempre se hacen las bases sí las bases vamos siempre por ejemplo en tu ropero no debería faltar por ejemplo unos tres chalequitos blusitas básicas colores colores como el blanco el negro una beige un color azul marino son combinables sí son colores que puedes combinar son básicas ya tenemos 44 detalle sí ahí está bien os subo un poquito yo creo que está ahí perfecto Eli Guimán bendiciones buenos días Mariela Martínez desde Venezuela ya una vez hecho esto vamos a subir nuestro costado que es de las esta es la línea de cintura de la cintura subimos 20 centímetros estamos trabajando por tallas digamos estoy trabajando en talla M sí talla M ahí está la tallita M sí y después de la talla de ellas hemos subido los 20 centímetros entonces tenemos línea esta línea es la línea A esta es la línea B y esta es la línea C sí de cintura ya una vez hecho A la B y la C sí Lupita Poma soy nueva bienvenida al grupo Nubia Contreras dice buenos días qué estoy haciendo estoy haciendo un chalequito para las personas nuevas que se acabaron de conectar les voy a indicar el modelito acostumbren verse historia en historia a veces publico el modelo que les voy a enseñar o si no a las 8 de la mañana hago lo posible de estar todos los días bueno he estado todos los días si no puedo algún rato hacer 8 de la mañana me estaré conectando 10 de la mañana sí pero la gran mayoría me estoy organizando 8 de la mañana sí este es el modelito también pueden hacer en tallita grande no todo lo van haciendo como voy haciendo yo sino que colocando sus medidas ya vamos extensión de escote pongámosle 8 centímetros un poquito más abierto como es espalda atrás bajémosle 4 centímetros de la línea A y vas a coger la regla gota y le vas a hacer el escote o si no hazle a pulso hazle a pulso medio ancho de espalda tiene 18 la talla M después nosotros hacemos las correcciones primero estamos haciendo el la base la base sí como que vamos a hacer una blusita base sí vamos vamos a unir del punto 8 al punto 3 y del lomo para acá medio ancho de espalda es 18 tanto en la línea B igualito pone 18 para unir esta línea ustedes tanto estar viendo yo creo que ya saben de memoria cómo es el patronaje la cuarta de busto es 24 centímetros y cintura es 18 más 3 de pinza 21 ya está sumado 18 más 3 de pinza 21 entonces hacemos esto esto es la talla M ahora aquí en la sisa coges tu reglita donde dice sisa de espalda lo único que tienes que hacer es esto allí sí estas reglas esta curva y todo son únicas sí únicas reglas que yo las tengo años y años y años desde que yo empecé a estudiar en mi academia tengo esta regla hemos buscado aquí en el mercado no había entonces por eso es que yo saqué a la venta esta regla nunca encontraban esta regla esta regla es perfecta para hacer los movimientos y quedan súper bien utilizar la regla no más sólo hay que saber utilizar ya entonces tenemos ahí tenemos ya la blusita vamos a hacer ahora las pinzas correspondientes sí vamos a ver cuánto de tela tenemos porque yo voy a trabajar con la tela que tengamos sí por eso tengan a la mano la tela y más o menos debemos cuadrar las líneas sí aquí está vamos a cuadrar las líneas es ahí ahí me cuadra cuando son así hay que cortar por partes separadas ya entonces vamos a ver si le hacemos la parte delantera cuarenta y siete tranquilamente nos sale y nos sale de cuarenta y cuatro ya cuarenta y cuatro va a quedar el delantero entonces la puntita atrás vamos a subir seis centímetros y ahí donde subiste seis ahí ya ahora vamos a hacer aquí también vamos a hacer con corte podemos hacer con doble dos formas también con corte bretel o con una pincita yo prefiero hacer sólo la pincita y el corte bretel en la parte delantera tomamos la mitad de 21 sería diez y medio ahí un y medio de pinza un y medio y acá en la línea b vas a señalar diez y medio y ahí está vamos vamos ahí y vamos ahí sí listo perfecto lo tenemos ya tenemos la pincita entonces dónde nos va a quedar el chaleco donde hicimos con el rojo entonces ya tenemos la parte de la espalda ahora vamos por el hombro recuerden que en el hombro sí aquí vamos a seguir analizando recuerden que en el hombro no es ancho y del cuello es un poquito más rebajado y es angosto sí no es no está cubriendo totalmente la blusa sino es más angostito entonces vamos a hacer este este detallito sí sí vamos a hacer este detallito dice Rosita Ríos bendiciones mi querida Chuy Díaz buenos días Rosario Montejo bendiciones de México corazón de poeta dice está patronando un chaleco sí mi corazón vamos aquí mi corazón de poeta entonces vamos sí entonces qué vamos vamos a bajar yo creo que a ver vamos a bajar si bajamos dos el hombro dejamos de seis estaría perfecto para que quede más abiertito entonces de los de aquí del escote sólo vamos a bajar un centímetro más porque en el escote yo no pongo no pongo costuras un centímetro y de ahí vamos a dejar el hombro de seis centímetros si bajas bajas del punto ocho bajas uno y de ahí después de uno dejas de seis y vas a hacer en esta parte con la gota así vas a tratar de cuadrar el redondo ahí cojas con la gota y haces eso ahí está listo del punto ocho bajas uno y de ahí dejas seis de hombro y lo haces listo tenemos la parte de la espalda ya corregido y todo para que ustedes lo puedan hacer y si machado dice holguita buenos días saludos desde colombia estoy interesada en las reglas les pedí pero no fue posible no fue posible enviarlos por ahora a colombia usted me puede decir para cuando se vuelven a hacer envíos para colombia no sé mi estimada y si no sé si abriremos para colombia no sé cualquier cosa hemos estado avisando pero creo que más seguro que no pero no sé hay que ver ya vamos del de la línea b vamos a poner veintiocho centímetros veintiocho y ahí vamos a escuadrar si vamos a poner aquí la escuadra te coge donde puso veintiocho usted hace esto pone justo en las líneas la línea a y hacemos la línea del ojo si ahí está si perfecto perfecto ya que hacemos en la línea b vas a poner veinticuatro y en la línea de cintura veintiuno veintiuno y busto veinticuatro y hacemos esto ya hacemos esto ahora extensión de escote como es en vena hay problema pongan igualito bueno pongamos menos uno siete medio ancho de espalda era dieciocho pero como estamos trabajando delantero menos uno diecisiete caída de hombro cuatro cuatro centímetros para todos si no se preocupen cuatro centímetros es para todos si ahora en esta parte de aquí que tenemos esto si en la sisa no vamos a subir nada vamos a hacer corte bretel y lo que vamos a reducir aquí si estamos claros entonces hacemos esto tiene veinte la mitad es diez donde está la mitad de diez vamos a poner igualito diecisiete la medida de pecho y vamos a hacer esto ubicamos ahí el punto cuatro pasamos por el siete y llegamos al veinticuatro si cuanto es lo que bajamos el del escote recuerden de aquí bajamos uno para la espalda un centímetro y de ahí dejamos seis centímetros verdad bajamos uno y de ahí seis si ahora vamos a poner escote el escote no veo que es tan profundo el escote dejemos solamente de dieciocho cogemos del punto siete y dejamos dieciocho centímetros el escote no es eh tan profundo entonces cogemos con la vara que tiene aquí un poquito de curva y la hacemos así para que no quede tan cerrado y saquen hasta acá alarguen ya ahí está vamos a que vamos a hacer aquí cuanto subimos en la cintura subimos seis igualito acá vamos a subir seis centímetros y señalas seis entonces te va a cuadrar costado acá tiene como catorce con cuatro catorce y medio y acá tiene catorce y medio queda perfecto vamos a poner el alto de pinza de la talla delantera a ver el alto de pinza tiene veintiséis y ancho dieciocho entonces alto de pinza coges de la línea A vas a marcar veintiséis centímetros y ancho de pinza del lomo para acá tiene dieciocho la mitad cuanto es nueve nueve ¿cuánto acá vamos a poner? nueve nueve ¿sí? entonces hacemos esto ¿ya? y alto de pinza era veintiséis ancho de pinza era nueve entonces ¿qué hacemos aquí? hacemos esto donde estaba la mitad ¿sí? vamos a medir aquí acá tiene diez centímetros ¿sí? estaría bien porque ahí va a ir el corte entonces esto va a ir así el corte bretel sale así ¿sí? estamos claros ahí ahí no saldrían perfecto a ver Iris de Zay dice buenos días desde Guatemala Dios te bendiga sus manos muchísimas gracias vean mis manitos ahora sí ya están arregladitos vean ayer me fui a arreglar mis uñitas me dio un tiempito dice que este pintado se llama cortina jejejeje imagínense todo lo que uno también aprende dice que antes era y pensaba que era ¿cómo llama este? francés no, este es cortina jejeje ay me estaba gozando en mi mente al escuchar cortina cortina imagínense hasta dónde llega también la belleza bueno, estamos ahí ahora vamos a ver quiero ver la separación de la vamos a ver nuevamente vamos a observar nuestro chalequito ¿sí? vamos a ver la punta hasta dónde sale aquí viene el corte bretel aquí yo les voy a señalar con la uña aquí viene así así y acá viene el corte y la punta viene más acá que quiere decir que no es tan abierta la punta es más cerradito viene a la altura del pezón el corte bretel pero no termina acá la punta así nomás acá ¿sí ven? ahí está siempre observando sean observadoras ¿sí? entonces la punta va a venir vamos a dejar primero para el cruce vamos a dejar para el cruce tres centímetros y ya con costuras y todo en el escote nos van a dejar tres para que quede dos dos de costura cuatro entonces vamos a salir del lomo para acá vamos a salir tres centímetros tres centímetros tres centímetros ya ese sería más o menos el cruce el cruce va a ir ¿sí? va a ir como de dos centímetros de cuatro entonces vamos a dejar ahora para dejar la la puntita ¿sí? tengo acá el modelo no es mucha mucho el cruce entonces del lomo para acá yo creo que está suficiente cuatro centímetros del lomo para acá vas a entrar cuatro cuatro del lomo para acá cuatro ¿sí? y vas a hacer esto vas a coger y vas a hacer esto del punto seis al punto cuatro ¿sí? y del punto cuatro vamos a subir acá igualito seis centímetros sube seis y hacemos esto entonces va a quedar como que una abertura ¿sí? de cuatro cuatro como de ocho centímetros más o menos de ocho centímetros se va a estar viendo está perfecto no lo dejen más abierto porque después queda muy abierto ¿sí? ya ahí está ahora aquí vamos a hacer la pincita ya hicimos de esta forma ¿sí? del lomo para acá del lomo para acá o del filo para acá hemos entrado del filo para acá siete del filo para acá siete o si no del lomo para acá cuatro sube seis le inclinas igualito sube seis y le inclinas ¿ya? entonces ¿en qué parte nomás va a ir el botón? el ojal o el botón el botón iría uno aquí son tres botones iría pongamos de siete aquí el otro y acá el otro ahí está así más o menos sale a distancia de siete centímetros para hacer el ojal o pegar el botón ¿ya? tres botones justo nos calza ahí ahora ¿ya? ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacer esta pincita para darle la forma ¿ya? ¿qué hacemos? esto de aquí lo podemos mantener el mismo ancho acá ¿sí? o lo podemos mantener separar de la siguiente manera podemos separar vamos a hacer la pincita puedes hacer un y medio por lado así un y medio por lado ¿sí? y le haces esto le haces con esta reglita de la siguiente manera así allí voy a si no lo ves bien a ver o si no con la está bien con la con la con la vara ahí vea ahí está le pongo ahí de madera para que ustedes vayan viendo ¿sí? ¿sí? tenemos hecho la pinza ahora vamos aquí a reducir la sisa ¿sí? ¿cuánto vamos a reducir? ¿sí? para que quede súper armadito bien bonito reduzcamosle 4 centímetros en forma recta 4 ¿sí? en forma recta 4 y ahí sí vamos a utilizar la curva voy a utilizar otro marcador ¡uy! ya me he estado manchando con el marcador vamos abriendo para yo poder leer los comentarios a ver dónde están los comentarios vamos ¿qué hacemos esta parte? cogemos ahí acá está tú coges tu ¿cómo se llama? tu reglita gota y vas a hacer esto coges el punto donde la mitad haces así y coges el punto 4 y lo puedes perder ahí tú sácala acá ahí está ¿sí? cógele con la gota ahí ahí donde señalaste los 4 acomódale y vuelve a hacer esto ¿sí? ahí está entonces ¿qué hacemos aquí? coges mides porque necesitamos dejar la misma distancia aquí señalale aquí es donde haces vas a hacer una señal o un corte en la tela y vas a medir de esta distancia acá ¿cuánto mide? lo mides de esta manera ahí mide 15 entonces 15 mide de este punto a este punto 15 ahora de este punto a este punto debemos dejar 15 ¿cuánto salió? 3 centímetros vamos a sacar 3 centímetros entonces de este punto acá estamos saliendo 3 ¿sí? donde sale 3 tú vas a coger la gota y aquí le vas a hacer esta pequeña sisa ¿ya? listo tenemos listo no le vayas a cortar acá porque esto de acá al hacer esto reduce las medidas y es preferible que te quede más largo una vez lo planchamos y de ahí si te queda más largo ¿qué haces? igualas ¿sí? entonces para armar el chaleco juntas en la tarde para que vayan viendo en esta parte ¿sí? está listo 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 allí les voy a poner para que ustedes puedan observar bien ya tenemos nuestro chaleco y esta parte de acá también por ejemplo esta costura de aquí acá me debe calzar aquí entonces nos toca bajar un poquito medio centímetro todo esto todo esto hay que tomar en cuenta vamos antes que me olvide cogemos de aquí acá tiene casi diecisiete entonces tú así casi diecisiete ¿dónde me da? acá aquí ¿sí? ahí ahí volvemos a corregir porque me debe cuadrar repito de este punto acá me debe cuadrar esta distancia entonces acá está más corto porque esto sube inclinado entonces tú vuelves a medir y me da aquí la misma distancia de aquí a acá me da acá ¿sí? corrijan ese pedacito porque si no no les va a cuadrar o si no ustedes cogen ahí la pinza vean hacen esto hacen ahí y ahí ustedes lo corrigen entonces ahí lo van a corregir ¿sí? queda igual por ahí casi sale igualito ¿sí? entonces vean si ve como sube o si no lo miden y lo hacen abierto que va a dar igualito igualito dos formas que yo le estoy indicando como lo pueden trabajar ustedes como lo pueden hacer ¿qué tal? comente dice yo comparto gracias Blanquita por compartir y gracias por apoyar Olguita viendo ¿sí? viendo 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 las propagandas Valeria Torres dice estoy feliz ya pedí mis escuadras México que chévere a mis amigas de México ya están llegando las reglitas del lote que se hizo el envío el 15 de marzo ya les han llegado algunas ya han mandado sus fotitos muchísimas gracias todas las que ya van recibiendo vayan mandando recién se demora a siete días ha estado llegando ha estado un poquito más rápido porque las anteriores se demoraban demasiado demasiado entonces aquí vamos al un centímetro cortamos aquí hay que corregir cierto la sisa vea el hombro cortemos el delantero y aquí también hay que hacer lo mismo con la pinza coges así el papel ya corregimos así entonces ahí vamos a cortar que vamos a cortar los restos y aquí la otra aquí la otra aquí la otra es la otra ahí está aquí la otra ahí está olvidando de corregir la sisa para eso hacemos esto, todavía no lo vamos a corregir hasta unir cortamos aquí cortamos el escote en los escotes, en la parte aquí ya no dejan costura porque aquí ya lo dejé yo esto todavía no lo hagan vamos a cortar ahí, para que ustedes vayan viendo como lo voy haciendo ahí está esto sale así ya, lo retiremos ya ¿qué hacemos aquí? vamos a sacar esta pinza ¿sí? y esto ahí está ¿sí? entonces esto al unir allí, sí, aquí me falta cortar esto al unir esto nos debe quedar ahí le corté mucho acá no importa si te queda si te queda un poquito más grande lo único que haces corriges ya ahí está le volé el marcador y tengo que volar el marcador para que me acuade ya ahí lo tenemos ¿cómo vamos a corregir esto? de la siguiente manera aquí está aquí está los seis y vamos a hacer esto aquí está los seis y vamos a hacer esto y haces esto y haces esto aquí vea, sí ahí como que medio centímetro está un poquito más grande entonces ahí tú puedes corregir esto coges puedes coger con la ¿cómo se llama? porque vamos a acabar la sisa ahí porque acá el hombro es más angosto entonces corregimos este pedacito voy poniendo ahí para que ustedes vayan dando cuenta entonces ahí es ahí si yo le muevo esto acá miren cómo quedó ¿sí? ahí voy despacito para que ustedes vean ahí voy a poner para que ustedes vean miren va a salir este sale de acá sale más acá pero al rato que ya tú vas y vas a coser te va a cuadrar ¿sí? entonces vamos a recortar este pedacito miren ahí queda ¿sí ve? pero al rato que tú coses te va a cuadrar te va a cuadrar ¿sí? entonces este es mis queridas amigas ya entonces ahora sí vamos ahí separamos y listo ahí está le voy a poner así para que vayan bien ahí tenemos tenemos delantero y la parte de la espalda listo listo mis queridas amigas entonces lo tenemos ahí totalmente ya cortadito para que ustedes lo puedan ver ¿sí? así es allí queda ¿qué les parece? Marin Carmen dice buenas tardes buenas tardes holguita muchas gracias por su enseñanza soy de España de Cataluña estoy aprendiendo mucho con sus videos muchísimas gracias muchísimas gracias Selena Torres Patricia Vázquez Luz Latupo Lorena Vizcarra bendiciones Jacqueline Alfaro un fuerte abrazo ahora vamos a cortar de una vez dejamos dejemos ya cortadito el chaleco ¿sí? dejemos cortado porque tenemos una hora una hora entonces vamos a cortar vamos a cortar la espalda allí sí pero yo les quiero adaptar este chaleco a una de mis hijas quiero hacerle para Noemi no tiene chaleco la otra sí tiene vamos a ver las medidas de mi hija quiero adaptarle las medidas vamos a buscar a ver mi hija la de busto a ver dónde está ancho talle es corta busto tiene 90 tiene 22 y medio la cuarta y este tiene 24 está muy grande cintura tiene sabe que tengo que hacerle un trazo para ella porque si le quiero hacer para mi hija Noemi ella es más pequeña ella tiene de talle 40 mire a ver esa es su medida talle 40 frente 41 medio ancho de espalda 38 pecho 36 alto de pinza 23 ancho de pinza 18 busto 90 cintura 72 entonces no lo puedo trabajar en este molde pero si fuera para mi otra hija la más alta le quedaría pero le quiero hacer a mi hija entonces lo voy a tener que patronar directamente en la tela y ya los tengo cortaditos para la confección pero con medidas de noemi si entonces esto es mis queridas amigas y quería cortar pero ya no puedo cortar pero les voy a indicar si recuerden cuando son telas de cuadros ustedes deben cuadrar si cuadre líneas con líneas si cuadren así y ponen el molde ahí un ejemplo cuadramos cuadro cuadro si y acá como que me sale medio chueco si quieres puedes puedes cuadrar esto también pero acá no se me cuadra entonces coges con una planchita pones alfileres tratando que aquí que esté recto también pones alfileres pasas la plancha y lo jalas así la tela lo jalas la acomodas y te va a cuadrar por todos lados si entonces ya una vez cuadrado todo ahí que te cuadre entonces ahí vas a cortar si mirando donde te queda aquí ahora quieres cuadrar con la parte delantera tienes que cuadrar un ejemplo pongamos que en esta en esta línea blanca sale la sisa entonces el delantero esto de aquí nos tiene que cuadrar también con la sisa para que quede bonito si acá sale la sisa también el delantero la sisa para que al rato que tú cosas en el costado te cuadre te cuadre las líneas del costado y obviamente también tienes que cuadrar esto aquí pones aquí si sale ahí esto ahí y ahí ya te va a cuadrar lo importante es que cuadres los costados estos costados de aquí deben cuadrar entonces de esa manera hay que cortar de esa manera cuando son telas de cuadros luz camacho dice puede mostrar nuevamente el diseño ya un momentito tienen que ver en historia y al principio está el modelito ya eso es todo mis queridas amigas si muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias y este es el modelito que estamos patronando si esto es mis queridas amigas y ahí están las telitas para que ustedes vayan 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 aprendiendo si bendiciones chao nos vemos chao nos vemos bendiciones